Música Estamos en el río Callate Una ciudad muy tranquila donde se puede caminar por cualquier lado sin preocupaciones Música Por fin ya me encuentro en la ciudad de Pucallpa El día de hoy vamos a conocer muchos lugares y nuestra aventura comienza aquí en la Plaza de Armas Música 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 Hoy día vamos a conocer muchos animales típicos de esta parte del país, la selva probana, en el parque natural de Pucallpa Pucallpa. A solo unos minutos del centro llegué al parque natural de Pucallpa, donde encontré mucha variedad de animales exóticos, entre tortugas, nutrias, cóndores, leones, jaguares, monos, entre otros. Pucallpa. Sobre todo me llamó la atención lo grande que pueden ser las hormigas aquí. Como toda ciudad selvática siempre está acompañada de su rica comida. ¡Cumbia! ¡Acelerando, acelerando, acelerando, acelerando! ¡Como suena la cintura, cintura no hay! ¡Cinta! 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 ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos en el río Ucayali. Hora de salir a navegar por el río Ucayali, el mismo que nos llevó hasta el zoológico la jungla, el cual tiene como principal atractivo anacondas y boas. Música Un poco para garzas. y 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